o vengo del mercado mira cómo voy yo voy protegida te lo juro de verdad porque yo no sé salir de mi casa sin protegerme me rocío ante entero de lejía mi madre ha cogido y me ha cogido porque yo tenía un bote de ahí del casa 7 y acogí mi madre la metió lejía la rebaja en agua y empieza a hacerme así por mí ya quita la máscara y la corona porque yo viese a supermercadillas yo me pinto los labios que estén por fuera porque a mí me gusta y mona y las unitas los guantes porque hay que pintarte las unitas los guantes y aquí está esto estaba asistia como estos timón a no hijo y no cámara timón a bueno lo que venga a hablar a llegar al mercado y ahora llegar al mercado y me diste y digo voy a ir a la pescadería porque me gusta comprarme los bonitos de salmón que me han dicho esto viene muy bien para el ácido górico y cuando llega allí miro para allá miro para acá y todos los pescadores en el expositor con las máscaras puestas mira los ojos los ojos de los ojos del pargo así con los ojos mirándome para arriba asfixiado que se me ha dado un miedo porque además tenía hasta con un papel de cartón la es el pescadero con un engorro y parecía el zorro cuando yo lo visto digo para esta antorio bandera en el zorro del pargo pero total no me voy a entretener pero claro yo mirando porque a mí me gusta mirar y he visto los carros de los carros mira los carros y así más alta que eso ahí los carros pero de dónde va la gente claro es que compran comida para 14 semanas si yo si compran tanta comida no van a comprar papel higiénico si es que yo lo digo de verdad de corazón si es que tienen que comprar mira con esta manera de comer los mojones son de 2 kilos 200 te lo digo yo porque yo veo las cosas porque yo me di cuenta de todo dios diga la gente contra ahora yo me compro mis cositas me las compro mi papel higiénico me lo pongo toda calle a mi casa dice mi madre fumigación como digo como fumigación digo fumigación y empieza mira te lo juro que parezco que tengo el periquito aquí lo que es la perso aquí porque es que se me pone aquí la hija de la gran puta no tiene otro nombre yo la adoro a mi madre pero digo mami quiere dejar con yo se me está poniendo cara de estéspe total que yo cuando más deja de fumigar mira me ha tenido que hacer sí es que me estoy viendo que yo ya hay cosas ya que la he perdido estoy perdiendo la pigmentación pero todo por la alegría que está usando mi madre porque la compramos la compramos tomacita que tiene que mira mira ahí está mi pan sequito mi canario estar pobrecito que se está dando cuenta de la situación tiene hasta yo le he visto lágrimas de los arcanarios está triste y no está cantando como él canta pero bueno está pillando que es lo importante y yo a dicho en mi casa nada más entro digo que va a ser más diste mascarilla digo pero hazla bien porque ella se creía que las mascarillas eran de carnaval mira más es un payaso de los antiguos con las cejas negras la cara blanca como si le hubiera dado un istu al payaso ay dios mío cuando he visto cuando he visto el payaso con el istu en la cara digo que hace si son las mascarillas para que la gente se proteja total que ya la pobre está allí con la máquina no para la mano mira la máquina las cursos de la máquina de la máquina está un poquito afónica ya de lo que le está pisando hacia abajo porque tiene las máquinas de las antiguas y también mi niño que está atordía en mi niño está atordía metido en el ordenador porque estaba con el forna y con los amigos que yo los cursos relatados digo cuando yo le digo porque digo a mí no me vas a cojones y no vas a cojones y deja de jugar a y cojo un libro que es lo que tú tienes que hacer un libro que es importantísimo en estos momentos todo el mundo dice que hay que leer yo me estoy leyendo todo lo que puedo en el cuarto baño cuando voy a rebate me leo todas las botellas que hay alrededor de la bañera porque es lo que me gusta y me entretiene pero no voy a entrar en otra costa a lo que digo esto hay que hacer deporte yo todas las mañanas me bajo del youtube mira hay una yo misma ya que yo me compré misma ya en el gil de la gilandón de rica andón de clandón de clandón este mira cuando yo me va en las mallas una mallas de margarita de donde las compré preciosas pero me ha puesto una poquito mejor desde que estamos en confinamiento que ya son 20 días y no paro de estampar como un palomo en una plaza digo mira me estoy poniendo que las margaritas son ahora girasoles nada más que ven esto por la ventana atrás de así las margaritas y cogen esto pero hay que hacer deporte y yo ahora estoy pensando que estará haciendo mi paco metido en la habitación estamos llevando regular porque el confinamiento no a mí me gustaría ver lo que está haciendo mi madriano te lo juro vaya soy el paco ya me conocéis perdonadme un momento aquí me estoy tomando un tictito porque con la cuarentena no se dice cuarentena salgo menos que mi cupón de la UCI pero obvias una cosita porque yo soy poeta marinero como alberti y alberti no nos saludamos vamos allá para hablar una cosita a la gente de corazón abrí llamando a mi puerta y yo le digo escuche abrí yo no voy a poder salir porque estamos encerrado y pa por mamá cogió la cuarentena con mi suegra y mi cuñao menos más que tengo al perro que me saca cuando me veo agobiado cuando me veo agobiado este domingo de ramón ven está viendo a la estrella portiana estaré con mi suegra y mi cuñao en el salón haciendo fiesta de pijama lo bueno es que están pasando todas las fiestas se tiembren y ninguna se me escapa no voy a morir del gobi voy a morir de la papa hey Antonia te ha gustado o no te ha gustado tu Paco otro leñazo uy como a cantar mi Paco hasta no se puede cantar mejor que mi marido vamos ANTONIA que oye que haces que que hago la que hasta de tu hija la gran puta que hasta cada 24 veste al perro subete esa para arriba uy voy para arriba que me ha dado las ocho uy 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 la josa dice uy no me dice el perro lo alto eh anda deja al perro en el suelo ya mira mira como viene mira como viene viene bien protegida anda que anda que te va a coger a ti el viso anda que te va a coger el viso cualquier día va a un contenido que es lo que tenemos que hasta las 8 a la tarde uy que vamos a tener que hasta ANTONIA todo el mundo tocando palma todo el mundo tocando palma todo el mundo tocando palma para nuestros sanitarios para nuestra gente buena para todos los profesionales para los canisterios para la gente pero cállate que estoy hablando son me cago en la leche mira que tenemos que darle las gracias a todos los profesionales muchas gracias profesionales a todos los profesionales que lo están haciendo maravillosamente ay Sarín no debes destacar cállate cállate no te vas a llorar porque ahora se te va a quedar la lágrima en el plástico y eso es una pena que se quede la lágrima en el plástico no no te vas porque estamos encerrados y pa' corno me acogió la cuarentena con mi suegra y mi cuñado pues vas a matarte no te vas a dejar como si te vas a ir a ser entonces vas a ir a ser